Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo episodio Y también, mi granja está bastante mal cuidada porque he pasado justamente un mes y medio Y bueno, pues ha vuelto a crecer todas las malas hierbas Así que, ¿qué voy a hacer? Por cierto, otra cosita, el perro es un mago, se sube por el aire Llega hasta aquí totalmente volando Y hoy es el día de la cosecha Tenemos ya toda la canola preparada para cosechar Y vamos a empezar súper rápido Voy a empezar con este campito Que me cobran 442 Sabéis que no tengo ninguna cosechadora, no se pueden alquilar Pues no puedo hacer otra cosa, sino simplemente pues... Tengo que contratar obligatoriamente Bueno, tenemos el primero Vamos a contratar otro para aquí 847, este campito es más grande Cobran más Esperamos al cartelito que se quite Bueno, bueno, bueno Ah, otra cosita, Timmy no ha crecido No ha pasado absolutamente nada en un mes y medio Sigue en la cuna No sé cuánto tiempo tardará en crecer No tengo ni idea 313, me cobran por este terreno Espero haber contratado Sí, cosechar Bien, y me quedaría uno Que todavía no puedo Un segundito Esto de tener que esperar a que se quite el cartel Es un coñazo Vale, y cosechar 453 euros Vale, pues ahora que tenemos todo ya preparado Por cierto, me parece que hay un campo que no puedo cosechar Que solamente se pueden contratar hasta 4 trabajadores Voy a verificarlo No, no se puede Solamente se pueden tener 4 trabajadores Bien A ver, tenemos por aquí la granjita Está bastante mal cuidada, lo sé Pero, chicos Es que no puedo No puedo No puedo hacer todo Vale, le damos por aquí Le vamos a dar otro Timmy está contento Pero no No, pero está bien Está bien Que por cierto Lo dije en el vídeo anterior Parece el hijo de Toretto Parece el hijo El mini Toretto Bueno A ver Vale Pues todo por aquí está bastante bien ¿Qué debería de hacer? Pues debería de ir Primero Obligatoriamente la miel Tenemos miel por aquí Nada Otra cosita Si el juego va bastante lagueado Es simplemente por el tema de De los empleados Cuando contratas Pues no sé Dos empleados Tres empleados Se laguea un montón Se laguea muchísimo Tenemos miel ahí También aquí Y nada más Vamos a por el siguiente ¿Qué ganitas tengo De conseguir la nueva gráfica? A ver si La puedo comprar Porque estoy pensando En comprar la TI A ver La 4060 TI Pero el modelo de 16 GB Pero también Hay una cosa que Me gustaría saber Para que un modelo de 16 GB Si A día de hoy todavía no No sé Yo no me he encontrado Con ningún juego Que pida más de 6 GB Por todo Vale Esto lo tenemos Directamente Para recoger Lo intento hacer De la manera Más rápida posible Ahí está Esto también Y por aquí Y ya puestos Pues no sé ¿Qué me quedaba por aquí? Me quedaban Pepinos 16 Vale Me sobran dos Iba a decir Me faltan dos No Me sobran dos Tenemos 23 de sandía Bueno De melón Mejor dicho Es que parece una sandía Yo ya os digo La pinta que tiene Me parece más de una sandía Que de un De un melón La El dibujo que le han hecho Calabaza A ver Echemos un vistacillo Y tomates Yo creo que a lo mejor Con los tomates Ya finalizamos Pues no Me faltan tres Guindillas Vale Eso lo tenemos Le damos un poquito De agua Cerramos por aquí Y tengo todas las manzanas Que eso es mogollón De dinero Por cierto Mirad como está entrando El dinero Tengo ya 20.000 Ni me había dado cuenta Tengo que recoger Todas las manzanas Esto es muchísimo dinero Que Vuelvo a repetir No sé Yo me compraría Lo que es la cosechadora Que es el Vamos a decir Lo que Lo que más hace falta Siempre en una granja Yo creo que una cosechadora Es lo mejor que hay O lo mejor que podría comprar Pero sí que es verdad Que la serie La voy a finalizar En el episodio 25 Y sería muy justito Conseguir Conseguir un episodio Cosechando Vale Eso lo tenemos Continúo por aquí Vale Me acabo de dar cuenta Que si dejo pulsado El botón E Lo recoge automáticamente Y no tengo que estar Pulsándolo cada vez Es un poquito más rápido Esto por aquí Perfecto Uy Ese árbol tenía 12 manzanas A ver si pillo esto Sigo diciendo A lo mejor esto es muy tedioso Aburrido Porque claro Hay que Cuando la producción está La tengo que recoger Es que si no se echa a perder Esto lo tenemos Esto también Este no tiene nada Ah sí Espérate Tiene justamente una Continuamos por aquí Sigo diciendo Este juego está Muy pero que muy bien Pero tiene sus problemas Y es que el problema Os lo dije Es que Os lo dije en el primer episodio Que al final Se iba a repetir Iba a ser siempre Lo mismo Repetir 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 Y repetir Y es el problema que tienen Que cuando llegas a este punto Pues Para una serie de YouTube Se vuelve Aburrido Vamos a decir Vale Eso lo tenemos No sé si me quedarán Muchos árboles Por aquí Todo está Por ahí Parece que también Quedan un par de árboles O tres A ver Revisemos un poquito Desde aquí Mira Unas manzanas Pues chicos Creo que ya lo tengo A ver ¿Cuánto hemos conseguido? Hemos conseguido 186 Muchísimas Y esto está marchando Muy pero que muy bien Ya tengo 42.800 Lo dije La canola es muy rentable En este juego Es súper rentable A ver Cómo andamos Claro Tengo cuatro cosechadoras Cosechando ahora mismo Así que esto Tiene que ser rentable Sí o sí ¿Qué podríamos hacer? Hemos recogido El invernadero Ya está Podríamos recoger Los huevos Podríamos recoger La leche Pero Ya os digo Vamos a ir a ver a Timmy Creo que lo hemos visto Al principio del episodio Vale Sigue estando ahí A ver No es que se vaya a perder Sino simplemente Que quiero saber Si Si crece o no crece A ver un momentito Hablaremos más tarde A ver si le puedo sacar Esa conversación De cuando dice Ya hemos tenido el hijo Que todavía no me lo ha dicho Hola amor Hola amor Qué bueno verte amor ¿Cómo estás? Estoy perfecta querido Gracias Bueno Tiene manera Pues lo dejamos así Voy a ver si No lo dejamos así No vamos a darle Ninguna charla Cosas para hacer Pues sí Hay muchas para hacer Podría recoger Quitar toda la hierba De aquí Pero es que Justamente vamos a pasar Un año Vamos a pasar un año En el episodio de hoy Quiero ver si el niño Crece Por lo menos Que sea un niño De Pues no sé Seis años Ocho años Espero que no vaya Lo quiere decir Por años Por temporadas Que sea Que sea como en la vida real Lo quiere decir Que vaya creciendo Año a año Porque eso podría ser Podría ser Súper tedioso Tenemos 50.000 52.000 Pues vamos a la Sí Vamos a ir a la paca ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues esto por aquí Puede que sea El día en el que conseguimos Unos 150.000 200.000 Sí que es verdad Que Oye Me hace No solamente dinero Mucho tiempo Lo que es En preparar los campos Sí que parece Que es algo rentable Bueno Es demasiado rentable Pues estoy pensando En comprar una cosita Y hacer una cosa Me va a hacer perder Un poco de dinero Me da igual el dinero Ya no lo necesitamos Básicamente para nada Simplemente A ver si El juego tuviera más historia Tuviera más cosas Estuviera un poco Más ampliado Pues podríamos Comprar la cosechadora Podríamos hacer Diferentes tipos De cosillas Y que estén Bastante bien Vale Pillamos los huevos En este caso Lo voy a hacer yo Vale Pues ya lo tenemos Casi Y finalizamos Cerramos A ver Janet Está bien Timmy también El gato también Y el perro Tiene que estar Súper contento Me sigue a todos los sitios A ver Que podría hacer Que podría hacer Claro es que No se me ocurre Hacer nada más Que Un pequeño viaje Sigo diciendo Lo que voy a hacer Voy a gastar dinero Pero es una cosa Que quiero probar No Por saber si Si te dan algo O pasa algo Ya os digo Bien Venimos Donde está Creo recordar Que lo que Yo quiero conseguir Estaba aquí En esta tienda A ver si no me equivoco Sí Está aquí A ver Cuánto vale Es que vale 42.000 Tío Y se lleva Puntos sociales Una barbaridad Vale 42.000 Yo quiero recordar Que esta Esta camioneta No costaba tanto Esta costaba Uno 22.000 Me da la impresión Que costaba Uno 22.000 Ha subido De precio Yo creo Sí porque Está súper cara La iba a comprar Iba A comprar Algunos materiales Iba a arreglar En la granja De Janet Justamente A ver si Os lo puedo enseñar La granja De Janet Está por aquí Me hubiese gustado Repararle Pues No sé Algún cobertiz O algo Dejarlo nuevo Como lo que tengo Yo en mi granja Pero Se ve que no Bien De momento Tenemos 67.000 A ver Si ha finalizado Algún empleado Pues no Están todos Trabajando ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Pues chicos No se me ocurre nada Porque en el momento Que finalicen De cosechar Quiero llegar a septiembre Vender todo lo que tengo Y pasar al año siguiente A ver si Timmy Pues crece Si tuviera una cosechadora Pues le metía yo caña A uno o dos campos Pero como no Es que no tengo Es Para mí Me es imposible A ver ¿Qué podríamos hacer? Es que no puedo hacer nada Podría recoger los huevos De los gansos Y de los patos Pero es que no merece la pena Económicamente No merece la pena ¿Qué? Sí Porque hoy te he dado de comer No pidan más Mira Voy a hacer una cosita Me voy a ir justamente Al medio Que veo 4K Por desde ahí Y sigo diciendo Es un juego muy bueno Pero para jugar Unas 30-40 horas Yo ya llevo Casi unas 70-80 horas No sé Llevo muchas horas Fuera de cámara Y Y no está mal Oye Mira El primero se pira A ese le queda mogollón Todavía por ahí Y en el momento Que ese desaparezca Pues Contrataremos Para que venga Una cosechadora Para este campito Sin cosechadora No se puede hacer nada Aunque también os voy a comentar No creo que vuelva a cultivar Ya los campos Porque los objetivos del juego Ya se han finalizado Yo creo que lo más divertido Fue Restaurar la granja Hay un nuevo juego Que ya os lo he comentado En algún episodio Que va a ser igual que este Pero Mucho más moderno Mucho más Trabajado Más Más evolucionado Incluso al tractor Se le pueden cambiar las bujías Se le Bueno Hay que lavarlo por dentro Hay que Hay que hacer muchas cosas Este también está a puntito De finalizar Mira Ya podemos Contratar Por 400 Bien chicos Pues ahí viene El último Y se me ha ido Tío Se me ha ido El de aquí Pero si no Le he dado cancelar He dado contratar Para este campo En serio Bueno pues nada Tengo que volver A gastar dinero Que mal tío Os lo digo Eso está muy mal hecho Está pero super mal Tocas en el mapa Y la lías Y no debería ser así Debería de tener Una confirmación Que te saca un cartel Seguro que quieres Quitar a este trabajador Y ahí te da dos opciones Si o no Y Y bueno pues Así no te equivocas Que mal Si que debería de mirar También Claro Espérate Voy a por el tractor Que si no voy a tardar Mogollón Se atinó En el tractor Vale Paramos un segundito Y chicos Si la verdad Es que me está costando Pues No sé Sacar un contenido A Aceptable De este juego Todo lo que teníamos Por hacer Todo lo que había que hacer Creo que lo hemos hecho Y lo único que nos falta Es el tema De los dos hijos Vale Continúo por aquí Espérate ¿Por qué era? No Me da la impresión Que me he metido En Un poquito mal Oye Si lo meto ahí Se lavará Anda Pues mira Pues si se mojan Las ruedas Vale Este campo Está totalmente Cosechado Bueno Han dejado Un poquito Pero Vale Básicamente nada Oye Pues si me da la impresión Que se ha lavado Un poco Las ruedas No está mal Vale Y todavía queda Es que es lo que os digo No cosechan Correctamente Cosechan solamente Como un 25% De todo el peine Tienen un peine Así de grande Y Tío Cogen solamente Un poquito Es Es súper poco Lo que pillan No están bien Programados Mirad ¿Veis lo que os digo? Mirad lo que viene Cogiendo La mitad El 50% Delpine Ay Luego otra cosa Tampoco está bien diseñado Porque mirad La AIA Seguramente Se va a poner A cosechar Bueno Está cosechando Supuestamente No tiene el peine Puesto En la parte frontal O por lo menos Desde aquí No ha aparecido No lo vemos Mira No tiene peine No sé si se ha puesto A cosechar Todavía Ah no Mira Ahora Se pone a cosechar Y a vez de venir Donde hay grano Se pone a cosechar Todo el campo Otra vez Eso está mal No debería de ser así Por lo menos En farming Tú cuando le das A un empleado Que coseche Te cosecha Donde está el grano No se va Bueno Si algunas veces Se ponen a dar marcha atrás Y hacer cosas raras Pero No es Muy Muy común Que lo hagan Subimos Un momentito Bueno Bueno pues ahí lo tenemos Este no está haciendo nada El de la izquierda Y el de la derecha Pues sí Acaba de empezar a cosechar Y este se tiene que pegar Toda la vueltecilla Todo el campo Tiene mogollón de movidas Vuelvo a repetir Le he dado sin querer Es que ni me he dado Ni cuenta Te metes Te metes Pulsas aquí Simplemente con un clic Cancela ¿Ves? Haz clic para cancelar Es que Desde mi punto de vista Está mal hecho Está mal hecho Porque No soy yo Muchísimas personas Que estemos jugando Lo que es este juego Vamos a tener el mismo problema Vale Tenemos 87.000 Yo creo que sí sacamos Sí No Sí Este año sacamos Para una cosechadora Fijo Yo os digo que sí Sigo diciendo No nos hemos quedado Sin objetivos Ya no hay No hay mucho que hacer Vamos a entrar en el mapa Vamos con mucho cuidado A echar un vistazo A ver si tenemos algo De restaurar Entregar No Entregar tomate No Pagan súper poco Tardo muchísimo Y no merece la pena Agar Y entregar Todo se repite Ya todos los contratos Son Lo mismo Están totalmente Cerrados Es un pequeño problema Pues no puedo hacer Nada chicos Hasta que no finalicen Estos dos Y el otro Que tengo allí No puedo hacer Absolutamente nada Espérate Voy a quitar Los andamios Bueno Ya os digo Este de la izquierda Podría haber Sí Ahora mismo Podría estar terminando Sin ningún tipo de problema Es que no se me ocurre nada Ah Sí Hay una cosa Que podemos ir haciendo Mira Vamos a ir a cocinar Directamente todo lo que tenemos Sí Todo lo que tenemos Vamos a cocinar El tema El tema de las manzanas Me parece que teníamos tomates Teníamos calabacín Tendremos leche Tendremos diferentes tipos de productos Vamos a cocinarlo todo Vamos a empezar a preparar para vender Y vuelvo a repetir No quito las hierbas Porque no No merece la pena Es que van a salir De ahí Nada más que finalicen Los empleados Volven a salir Os lo digo A ver Podemos hacer Ocho platos De helado De miel ¿Qué más? Ya no podemos hacer nada más 186 de manzana Calabacín 126 De leche 13 Estamos a puntito De llegar a 94.000 Claro Y ese Vuelvo a decir Es el problema Yo creo que lo más divertido del juego Y creo que muchos de vosotros Que lo Estaréis jugando Lo habréis jugado Diréis que es lo mismo Restaurar Arreglar Yo creo que para mí Lo más interesante fue Mientras arreglábamos Pues toda la granja Esto ya lo tenemos todo Voy a pillar todo lo que tenemos aquí Esto también Todo Me lo llevo todo Cocinamos Lo que podemos cocinar Y lo que no podemos cocinar Pues No sé Lo utilizaré para comer yo Y poco más Calabaza 19 Sopa picante De calabaza Esto no lo pedían En algún sitio Que sí Creo que había una misión Que nos pedían Sopa picante Que la hemos visto Hace muy poquito Y 106 huevos Y 106 huevos Vale Pues eso ya lo tenemos Esperamos que nos dé Todo finalizado Oye ¿No lo ha dado o no? 153 Si no ¿Verdad? No sé No sé No he visto salir el cartel Pescado en aceite Bueno Bueno pues así A ver Tenemos Una misión Si no recuerdo mal Que era Ah pero se ha ido Mira Estaba aquí Quiero recordar Que era aquí Donde nos pedían La salsa Si porque aquí Nos pedía Arad Salsa picante Y por aquí abajo Nos pedían otra cosa No sé que era Tomates Tomates A ver Le queda un 0.40 Este está apuntito De finalizar Y por aquí Tiene un 18% Y un 35% Voy a echar un vistacillo Desde el campo De allí Del fondo Otra cosa Podría vender También Algún terreno No ganaríamos Lo mismo Otro año Pero Vuelvo a decir Es que no sé Si voy a plantar No lo sé Bien Ese ha finalizado Ese se pira Tenemos Tres campos Totalmente Finalizados Oye Pues los neumáticos Si que se han lavado Al meterlos Allí en el agua Si que se han lavado Ostras Pues mira Una cosa Que no sabía Sigo diciendo Chicos No puedo darle Más prisa No puedo No les puedo Apretar las tuercas Este de aquí De la derecha Debería de haber Finalizado Si no hubiésemos Si no lo hubiese Cancelado Sin darme cuenta Que vuelvo a decir Es siempre Le das un clip Y se cancela Es Ridículo Es que no pilla Nada tío Pilla un poquito De De la cosechadora Es ridículo Tiene un peine De unos 6 metros Y está pillando Solamente un metro y medio A ver que hora es Son las 11 y 55 Si porque tampoco Quiero hacer el vídeo Demasiado largo Pero claro Si que quiero pasar Lo que es el año Vender en septiembre Y Y bueno Ver hasta donde hemos llegado Económicamente Yo creo que los 100.000 Los vamos a superar Justamente ahora Si yo creo que en un momentito Los superamos ¿Dónde va este? Que no es lo que os digo Esto está Muy mal programado Está programado Para que haga un circuito Y cuando llegue al final Del circuito Se pire Este le queda todavía Yo creo que Tenemos aquí unos 10 minutos Claro Y es que no puedo hacer Absolutamente nada No me puedo ir a dormir Porque si me voy a dormir Se cancelan los trabajos Y perdemos la producción Quiero recordar Que en farming No pasa eso En farming Te puedes ir a dormir Y el trabajador Sigue trabajando Vale Un segundito Comemos por aquí Ahí lo tenemos 100.000 Primera vez Que conseguimos 100.000 Tampoco se puede hacer Nada con Timmy Porque podríamos A lo mejor Cogerlo O hacer No sé Algo Pues parece ser Que no se puede hacer Absolutamente nada Eso sí Cuando crezca Y vaya a salir Directamente del parque Pues sí Habrá que limpiar Un poquito Todo Toda la porquería Voy a cerrar Voy a cerrar Las vacas Tenemos 50.000 De estiércol De comida ¿Qué tal andan? 32% Bueno Todavía Ah vale Me he rayado Al ver El corazón Del perro Mira Este parece Que ya está A puntito De llegar Donde Bueno Donde se había Cortado Vale Por fin Empieza A trabajar Hostia Vaya La de vueltas Que se ha pegado Y este Está a puntito Y finalizar A ver No sería más fácil Que echaros un poquito Hacia atrás Y luego venir Hacia adelante Digo yo Te voy a apartar Que al final Me atropella Bueno Creo que se pira Sí Porque está yendo Hacia el final Míralo Se pira Pues ya solamente Queda Lo que Lo que Tarde Este Sigo diciendo Chicos Es que el juego Se está volviendo Muy No quiero decir Aburrido Pero Repetitivo Y lo veo En los comentarios Chicos Lo veo En los comentarios Lo veo Directamente En las visualizaciones En los likes Los dos últimos episodios No han tenido No han tenido Básicamente Tirón Y bueno De aquí Al final De la serie El único Que va a tener Tirón Va a ser El último episodio Que es cuando Se va a cerrar Y vamos a intentar Hacer un episodio Pues con toda la familia Siempre y cuando Sea posible Siempre y cuando Sea posible Bueno Creo que me voy a quedar Aquí Tenemos de momento 103.000 103.000 Y lo que tenemos En el inventario Pues Yo diría Como 120 125 130.000 Podemos conseguir Estamos en julio Ah claro Y todo lo que tenemos En el invernadero Vamos a recoger Del invernadero Este año Recogemos Del invernadero Ya no le queda nada Si no me equivoco Finaliza ya Se hace el giro Directamente Hacia la derecha Parece que va a hacer Otra entrada Bueno pues ahí ya está Ya se pira Pues ha finalizado Tenemos la primera Ah otra cosita Tengo que echar un vistazo A Janet A ver si se queda embarazada Dos De momento no Janet está bien Tercera semana Y cuatro Y cuatro Voy a acercarme un momentito Al invernadero El tema de la miel Me da un poco ya igual Porque la miel Bueno ¿Qué queréis que os diga? Salto por aquí Están saliendo ya Manzanas nuevas Y todo esto Lo tenemos El único problema Que tengo Es que ya no tengo Nada para cultivar Tengo ahí Cuatro semillas Lo voy a dejar Tal cual Y recogido Cerramos el invernadero Si fuera por semillas Podríamos Podríamos aguantar Al menos Yo creo que En un mes Tendríamos Un cultivo Pero no lo sé No lo sé Tampoco me preocupa Ya tenemos muchas semillas Tenemos muchos productos Y ahora lo que tenemos Que hacer es vender Mira que tenía pensado Lo que es Pasar día tras día Recogiendo todos los productos Y demás Pero Es que no se puede tío Que como vaya tan lento La serie se queda muerta A ver Estamos a 25 de julio Vamos a entrar en agosto Debería de tener Un poquito de cuidado Con el gato y el perro Pero claro Como en el almacén No tengo nada El gato me importa un pepino Vale Estamos en agosto Continuamos Ah ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a bajar a ver a Timmy A ver si ha Cambiado O ha crecido Segundito Voy a ver a Timmy Seguramente no ha pasado Absolutamente nada Y sigue siendo un bebé Correcto Está contento Está ahí Está ahí En su mundo Dos Vale Tengo que dormir Dos semanas más Y la última Bueno La última no Voy a tener que dormir Otra más Porque me acabo de dar cuenta Que estamos a día 22 Si no No entramos en septiembre Estaremos a día 29 Día 29 Y ahora sí Ahora es septiembre A ver si podemos vender Ah Espérate Antes de ir a vender Tengo que cocinar Lo que he recogido Tomate 154 Más cuatro Que me he dejado por ahí Calabaza 50 Melón 82 No Pues productos tenemos Os lo digo en serio Productos tenemos Y muchos Pepinillos Ahora sí Ahora ya nos podemos ir Claro Es que si dormimos todo el año Y el niño no crece Estamos en un juego Que voy a necesitar pasar Muchos 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 años Para que el niño crezca Ahora no Lo siento Te importaría hablar Hola Te importaría cambiar Absolutamente Bueno pues aquí lo tenemos Vamos a cambiar todo Hostia 50 por plato Me paga Y tengo 8 Son 407 Luego tenemos por aquí 2527 Con el jugo de manzana Oye que pasa Que no lo vendes Ah bueno Es que si le doy doble clip Me lo vende del tirón Tenemos 900 con la leche 2336 con los huevos 410 33 Oye no está mal 9 tarros de miel 305 Esto es económico 21 2122 20 2700 1400 2200 Y 400 algo Pues nada chicos Ya hemos vendido todo Me quedo con los huevos Y Claro Ahora tenemos 120.000 Tenemos 123.000 Podría comprar la cosechadora Pero Vuelvo a decir Es que No tengo pensado Hacer Muchos más campos Quiero ver el objetivo Del niño Que me parece Mucho más interesante A ver un segundito El niño Sigue ahí Está bien El gato Bueno El gato está un poquito cabreado Vuelvo a decir Como no tengo nada en el almacén Si el gato se pira Que se pire ¿Qué queréis Cordiga? Ya compraré otro No Espero que el año que viene Pues el niño ya sea grande Porque es que si no Esto es un caos Otro más Bueno pues estamos a 3 de abril Janet Está tranquila Durmiendo Vamos a ver al niño A ver si ha crecido No muestra mucho interés En cazar ratones Han vuelto a robar comida No hay comida El niño no ha crecido Sigue estando ahí Pues ya os digo Se supone que se pueden tener dos hijos Se supone que se pueden tener dos hijos El gato Le tenemos por allí ¿Y el perro? Este Este no tiene problemas Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí No puedo hacer absolutamente nada Si que a lo mejor voy a pasar 3-4 años A ver si el niño crece Y volvemos en el próximo episodio Porque es que si no Veo que la serie se ha quedado totalmente estancada Y estamos en lo mismo Es Ya lo tenemos todo hecho La casa está restaurada Todos los cobertizos están restaurados Y es que no veo necesidad De hacer absolutamente nada Por cierto Todavía a día de hoy No sé para qué sirven las palomas Yo que No Que no Que no sepa qué sirven No tengo ni idea para qué narices están Os lo digo en serio Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo